Remueven durante operativo en conjunto fiscales y sofemata pescador que vendía su producto por años sobre la Rafaela Melgar. El coordinador del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, Andrés Pavón Ramírez, manifestó que desde las 6 de la mañana se dieron cita justo en esta avenida con Primera, donde el pescador de apellido Kian, por años, ha vendido su producto sin los debidos permisos, por lo cual este día se le impidió seguir con esta labor comercial. Hace aproximadamente dos meses nosotros recibimos una queja de las cooperativas de la isla de Cozumel y de los locatarios del mercado, en el cual ellos veían una competencia, para ellos es leal, porque esas personas no cuentan con ningún permiso para vender ahí en el lugar donde están. Y pues bueno, se le dio seguimiento. El día 21 de marzo platicamos con el señor Kian, que pasara a platicar con nosotros y viera los permisos. Estuvimos en ese momento con el director de Desarrollo Económico, el enseñado Manolo Cota Becerra, y hizo caso omiso ya un mes de haber platicado con ellos, no hubo el acercamiento ante las autoridades, y hoy a las 6 de la mañana hicimos este cooperativo en coordinación con Sofemat, a la cual no permitimos que bajaran el producto pesquero para que ellos presentaran ante Tesorería. Y bueno, no vino el señor Kian, sino hasta el día de mañana. Hoy no vendieron, mañana estará platicando con mi director de ingresos y con las autoridades pertinentes para poder darles estos permisos. ¿Podrán seguir operando entonces ahí mediante un permiso o tienen que ser publicados? Tienen que tener un permiso como todo comercio que se realice en la isla de Cozumel, y la exigencia de las cooperativas pesqueras y de los vendedores del mercado, pues eso es eso, de que no cuentan con ningún permiso, y pues las ganancias son para ellos totalmente. Ellos pagan un permiso, pagan su licencia de funcionamiento, y bueno, esto es la exigencia que ellos piden, se les está dando respuesta para darle seguimiento a toda denuncia, para que sea igual. Pavo Ramírez dijo que la cuestión en este caso es la falta de permisos que nunca ha tramitado esta persona, por lo que una vez que se ponga al día, deberá poder seguir ejerciendo su labor de venta como los demás pescadores o cooperativas en Cozumel. No, el problema es que no cuenta con ningún permiso, entonces ya las autoridades están haciendo lo correspondiente, y en este caso pues yo me coordiné con el director de Sofemat. Además de removerlos e impedirles el trabajo, ¿hubo alguna sanción? No, 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 de hecho es la segunda invitación que se les hace, y ya si hacen caso omiso ya tendríamos que proceder como marca la ley y el reglamento en Cozumel. Dijo por último que el operativo llevado a cabo esta mañana fue específicamente para atender esta queja, ya que el pescador en cuestión se había hecho caso omiso a un primer llamado. En este caso dijo que de volver a reincidir, se tendría que aplicar una sanción más fuerte. Esta única queja que nos correspondía, ya se dio el procedimiento y el periodo adecuado para poder ya comentarles de que no podían hacer la venta de este producto. Nos comentan que lleva años, muchos comentan que ya es tradición, pero no podemos hacer las tradiciones que se hagan leyes, para eso nos rigen los reglamentos en Cozumel y en el estado de Quintana Roo y estamos apegados a ellos. Será parejo para todos. Así es. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.